Y por ello hemos preparado un comunicado que me voy a permitirle leer al pueblo de Venezuela en la voz de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por supuesto con la autorización del Mando Supremo de la Fuerza Armada que es el señor Presidente Nicolás Maduro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, Presidente Constitucional y Jefe de Estado Voy a leer con el permiso de ustedes El pasado 23 de octubre la Asamblea Nacional y su Junta Directiva promovió un acuerdo en el cual se inmiscuye a la institución castrense Al respecto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a sus más genuinas tradiciones democráticas y en estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa al glorioso pueblo venezolano y al contexto de las naciones sus reservas en cuanto al contenido y estilo de algunos de los planteamientos y los planteamientos formulados en el precitado acuerdo que lamentablemente en nada contribuyen a la concordia, la armonía y el entendimiento que se requiere para superar las dificultades y avanzar en la solución de los problemas que nos aquejan Es imperativo señalar que el artículo 328 de la Carta Magna establece que nuestra institución es esencialmente profesional y sin militancia política al servicio exclusivo de la Nación Por tal razón, resulta un contrasentido que se busque involucrarla en la situación o en una situación apartada de sus competencias y eminentemente facciosa que obedece a objetivos de agrupaciones partidistas Más perniciosa aún es la pretensión de exigir desobediencia o inacción ante dictámenes emanados de poderes públicos legalmente constituidos en un régimen democrático del cual es precisamente su más celoso guardián y defensor Tal pretensión puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación No puede exigírsele a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que no ha dejado de hacer En ningún momento, respetar y defender la Constitución Asimismo, sería contrario a la naturaleza prístina de la organización castrense actuar en contra de la sociedad a la que pertenece cuando estamos obligados a erigirnos a toda costa en garantes de sus derechos, progreso y libertad Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que sólo competen a los venezolanos y las venezolanas bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrecticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder despreciando las nefastas consecuencias que para sus con nacionales puede tener una acción de tales características Su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros que para nosotros no es una parcialidad política sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la república esta que conceptualiza